Somos Agrosavia, entidad líder en investigación, desarrollo e innovación para el sector agropecuario colombiano. Transformamos de manera sostenible al sector agropecuario colombiano con el poder del conocimiento para mejorar la vida de productores y consumidores. Contamos con centros de investigación con amplia cobertura territorial para atender las necesidades tecnológicas de la región. Centro de Investigación La Suiza En la región andina para los departamentos de Santander, Norte de Santander y Oriente y Occidente de Boyacá, contamos con el Centro de Investigación La Suiza, ubicado a 32 kilómetros en la vía al mar Vereda-Galápagos, municipio de Río Negro. En el departamento de Norte de Santander, contamos con la sede Cúcuta, ubicado en el casco urbano de la ciudad. El Centro de Investigación La Suiza es un centro de generación de conocimiento y desarrollo agrícola y pecuario para la región. Su equipo humano, formado en diversas disciplinas científicas, con seis investigadores PHDs, once investigadores máster, nueve profesionales de apoyo y cinco asistentes de investigación, está en la frontera del conocimiento comprometido con generar soluciones para reducir la brecha tecnológica y contribuir con la mejora en la productividad y competitividad del sector, impactando en la región. El centro cuenta con una infraestructura en laboratorios proyectada para adelantar trabajos en áreas del conocimiento como entomología, microbiología agrícola, química analítica, producción vegetal y fisiología, reproducción animal y genética molecular. También cuenta con áreas dedicadas a la investigación, como su invernadero de especies forestales, vivero para la producción vegetal de cacao, así como áreas de transformación y poscosecha de cacao. Las investigaciones desarrolladas desde el Centro de Investigación La Suiza y la Sede Cúcuta se han focalizado en la generación de tecnologías para las cadenas productivas como Cacao, a través de una oferta tecnológica robusta que involucra todo el proceso de producción, poscosecha y transformación de grano, con una fuerte vocación hacia el pequeño y mediano productor, que incluye cuatro variedades, TCS-01, TCS-06, TCS-13 y TCS-19. Establecidas en un modelo agroforestal, con potenciales productivos de alta calidad y calificados como cacaos finos en sabor y aroma y maderas finas tropicales que garantizan un valor agregado del cultivo, sobre la mitigación al cambio climático y un ahorro a largo plazo para el productor. En frutales, aguacates, cítricos, mora, durazno y plátano, se desarrolla investigación y tecnología que busca enfrentar las demandas crecientes del sector frente al manejo agronómico, manejo integrado del cultivo, nuevas variedades productivas y un entorno agrícola caracterizado por la sostenibilidad. En ganadería y especies menores, con un enfoque silvopastoril, se cuenta con la declaratoria de la cabra santandereana como patrimonio genético de Colombia y se adelantan trabajos en nutrición animal y en la conservación de la raza chino-santandereano. También se adelantan trabajos en cultivos permanentes con especies forestales y en cultivos transitorios y agroindustriales como el tabaco y la caña de azúcar para la producción de panela. Hortalizas como la cebolla o cañera y fríjol. Raíces y tubérculos como el cultivo de papa también conforman renglones productivos con los cuales se busca reducir a brecha tecnológica en los sistemas productivos priorizados para la región y así atender las demandas crecientes en materia de ciencia, tecnología e innovación territorial. Estudios en limitantes fitosanitarias, nuevas variedades, estrategias de manejo, evaluaciones agronómicas, conservación y manejo en campo del Banco de Germoplasma de Caña y el Banco de Germoplasma de Cacao con una de las colecciones más grandes de Latinoamérica. 465 accesiones y más de 200 colecciones de trabajo hacen parte de los principales logros de la Suiza para responder a las demandas de la región. En Agrosavia fortalecemos las habilidades de los productores, extensionistas, estudiantes y público en general. Con nuestro conocimiento, capacidades físicas y talento humano, tenemos la responsabilidad de generar bienestar, mejor calidad de vida, desarrollo territorial y competitividad en nuestro sector. Agrosavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.